Esto yo lo hice pa' la baby Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada La quiero toda la semana, mano Esta la hice para esa princesa No se da cuenta de toda su belleza No ve que ella es un tesoro Y por eso yo me enamoro Cuando me mira ella me hipnotiza Luego se pone como una diablita Por eso yo no me demoro Yo no la quiero, yo la adoro Vente Pa' que a mi lado te despierte Lo que daría por tenerte Para siempre, oh siempre, oh baby Esto yo lo hice pa' la baby Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada La quiero toda la semana, nada Esto yo lo hice pa' la baby Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada Quiero tenerla por la noche, el día, toda la semana Dale mami, súbete a mi nave Está despegando Primer viaje pa' París No quiero 2 girls No quiero 2 girls, es solo 2 girls Vamos pa' London I got a room girl, baby kiss Kiss, babe, kiss, babe Don't tell no plans We're on a flight We know where this goes So don't tell Vente Pa' que a mi lado te despierte Lo que daría por tenerte Para siempre, oh siempre, oh Esto yo lo hice pa' la baby Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada La quiero toda la semana, mana Toda la semana, toda la semana, toda la semana Yeah, girl Toda la semana Yeah, girl ¡Gracias!